Tú, ¿cómo te llamas? Celeste. Celeste, o sea, si no es en las conductoras, es en el poncho valet, si no como dueña de denigba, pero alguna cosa te tienes que quedar. Ah, le está gritando Martita. Sí, muy bien. Pásale Martita de aquel lado. Ah, digo, no. Pásale de aquel lado, por favor. Poncho denigba, espíritu. Oye, sí se parece, fíjate, trae el mismo color de piel y todo, pero traerás cotorreo o no. Claro. ¿Sí traes cotorreo? Sí, todo. A ver, tienes 20 segundos, dile a la gente por qué quieres ser parte del poncho valet. Y busca tu cámara, busca tu cámara, venga de ahí. Porque tengo todo para estar aquí. Por eso es que quiero ser parte del valet. Y nada más, pues pónganme a bailar y cuando sí, a ver qué pasa. Ay, Juezú. ¿Cómo ves? Tienes seguridad, 15 años. Ay, Juezú. Y veo cara larga. Imagínate cuando tenga 18. Cuando tengas 18 ya vas a estar... Más atravesada que la presa de la boca. Sexy ladies, ponme la... Sexy lady, en el club del italiano. Venga de ahí. Es la más fácil de todas, mira. Mira, la güerilla. Ah, la güerilla. Nos falta una güera. Los brazos arriba, güera. Parece pájaro. No se sabe la coreografía, ¿eh? Chabelo. Baila, chabelo. No se sabe la coca, no se sabe la coreografía. 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 Para la música. Otra vez, otra vez. Una vez más. Vuelve a hacer casi. Invitamos a toda la gente que venga a hacer casi. Porque se va a poner bueno el Poncho Malete Evolution. Comenzamos con la gira La gente quiere a la güera Tiene apenas 15 años Es una niña, pero pásale por acá La vamos a dejar en observación a la güera Hace falta una güera en el poncho ballet Hace falta una güera en el poncho ballet Pero No bailaste nada Bueno, por mí Para mañana te traigo una coreografía Para mañana te traigo una coreografía Para mañana me traes una coreografía ¿Cuál? La güera es guerrera, eh Es guerrera, es guerrera Es guerrera Es guerrera la güera ¿Cuál la pasa? Más la panza Toda la actitud Mira la güera Mira la güera No La güera, ¿sabes qué? Vamos, vamos, vénganse todos para acá Vénganse todos para acá Yo no sé por qué me dijeron Porque mira, ya está lleno de posibles Eso me da gusto El club militariano vamos para arriba Como siempre, arruinando las sorpresas Caballo estúpido Siempre así viviste estúpido En este momento La güera Ya es parte Del poncho ballet Vamos a ver si baila A ver, carnita Veo caras largas Veo caras largas Veo caras largas Vamos a ver qué trae Es guerrera Y en estos momentos Viaja Con la güera Solo deja que hable tu cuerpo Oh, esta, esta, esta Es guerrera, es guerrera Muy bien, güera Másate con tus compañeras Hoy te presentas en la Poncho Academia Y ahí vas a ensayar con todas ellas Vamos